Seguramente quieras saber un poquito más de Instagram, en el día de hoy te voy a estar hablando de una nueva novedad, de una actualización que tenemos ya que si eres una persona que está creando contenido y quieres saber un poquito más, en el día de hoy te voy a estar hablando de esta nueva actualización. Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal, en el día de hoy les voy a estar mostrando una cosita muy muy importante, sobre todo a las personas que crean mucho contenido o están empezando, que creo que viene muy muy bien y os lo voy a estar compartiendo. Lo primero de todo lo que debéis de tener es la app de Instagram actualizada, así que mucho mucho con esto, una vez que la actualicéis ya entráis como normalmente lo haría, yo ya lo tengo por aquí, estoy en mi perfil y la nueva actualización de Instagram es que ya podemos subir más de 10 fotos. Aparte de esto, ahora mismo te voy a estar mostrando otras cositas que tenemos, así que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de abajo donde tenemos este más, le vamos a dar clic. En este caso yo he elegido esta fotito de aquí, tenéis que saber que puede ser que tarde un poquito esta actualización en la que podéis subir muchas fotos, puede ser que tarde un poquito más, un poquito menos, dependiendo. En mi caso yo ya lo tengo por aquí y como podéis ver he elegido esta otra fotito para hacerlo de ejemplo. Ahora, lo primero que como podéis ver la interfaz ha cambiado completamente, no es como antes, la verdad es que me parece bastante raro, después de todo este tiempo ya estaba acostumbrada a la otra opción que teníamos a la hora de publicar fotos. Y como podéis ver en la parte de arriba tenemos este como tipo de, no sé, como un circulito raro, pues si le damos clic van a estar apareciendo un montón de filtros, que como podéis ver que hay muchísimos más de los que había antes, hay un montón, en los que podemos estarle agregando a nuestra foto, la verdad es que me encanta. Y además lo podemos estar editando si es que le queremos bajar un poquito, solo le damos clic otra vez, le voy a entrar por ejemplo a este filtro y le vamos a dar a este tipo de ajustes. Y una vez que le demos clic lo podemos subir, lo podemos bajar, mirar y además queda la foto completamente distinta, sobre todo porque tenemos un montón de filtros que vienen muy muy bien, sobre todo a la hora de querer editar las fotos un poquito diferentes, que cambien el color. Así que echarle un ojo a todo esto porque están cambiando muchísimas cosas últimamente y esta es una de ellas. Por otro lado como podéis ver al ladito tenemos una imagen y la verdad es que esto me encanta porque podemos estar agregando algo de nuestra galería. En mi caso he elegido esta muñequita que tenía por ahí, así que lo que voy a estar haciendo es ponerla aquí abajito y podemos estar agregando varios recortes, por decirlo así, o varias imágenes una encima de otra, así que queremos hacer un collage. Y si le damos clic a esa imagen va a ser como tipo historia. Como ya sabéis en la historia nos dejaba la opción de poder ponerlo en círculo, en corazón, en estrella, pues todo esto lo podemos estar haciendo y si algo no nos gusta lo eliminamos, lo podemos estar agregando en todas las fotos, no solo en una y la verdad es que esto me gusta que lo agreguen porque le da un poquito más de personalización a la hora de querer crear contenido en Instagram. Ahora al ladito tenemos una opción donde pone AA y como normalmente lo tenemos en historias, en este caso también lo tenemos por aquí, la verdad es que me parece súper chulo esto que lo hayan agregado porque podemos estar cambiando nosotros la tipografía, no sé, me encantó. Y además como podéis ver también podemos estar cambiando el tipo de letra, que esto es algo que lo hacemos siempre en historias. Y en este caso como podéis ver si nosotros queremos hacer un corazón ponemos esto, que esto ahora mismo os lo voy a estar explicando cómo va, pero bueno mirad está súper bonito y además podemos estar viendo todas estas tipografías de aquí y poderlas utilizar para nosotros agregarlas a nuestra fotito que vayamos a publicar. En este caso como podéis ver son varias opciones, si le damos aquí a editar podemos estar haciendo lo que hacíamos con anterioridad, ajustar, brillo, contraste, textura, color, todas estas opciones las teníamos anteriormente, así que por aquí las tenéis y en el caso que os llama la atención. Ahora una vez hecha esta foto le vamos a dar a listo y como podéis ver en la parte de abajo nos da la opción de poder agregar una música si es que la queremos agregar. Ahora como podéis ver yo he agregado ese corazón de una forma un poco diferente a lo normal y es que como ya sabéis anteriormente hace unos años atrás, bueno esto es desde hace muchísimo tiempo, nosotros poníamos dos puntitos y ciertos símbolos para que se pudiera saber la carita, el corazón y todo eso la verdad que me parece súper chulo y en este caso como podéis ver si ponéis ciertos caracteres voy a decirlo, podemos estarlo agregando a la foto, la verdad que me parece súper chulo y además lo podemos estar subiendo luego en nuestras historias que creo que queda súper guay si ponéis una carita feliz, una carita triste, lo podéis estar cambiando con estas tipografías y es por eso que os lo quería compartir porque es algo completamente nuevo, por ejemplo la carita feliz, mirad, la podéis estar haciendo así, ponerla aquí a un ladito, en el medio, no sé, me parece algo súper súper chulo. En este caso le voy a estar dando a listo, le vamos a dar a siguiente y como podéis ver por aquí arriba tenemos las fotitos y aquí abajo pone permite que otras personas añadan contenido a esta, tenemos las mismas mismas opciones que teníamos anteriormente, lo único nuevo es esto de poder agregar las caritas como antiguamente lo sé, me encanta eso que lo hayan agregado y además tenemos nuevas tipografías que podemos estar utilizando. Y bueno comentadme aquí abajito que os pareció esta nueva novedad o actualización que nos ha traído Instagram, la verdad que a mí me ha encantado, sobre todo porque he agregado nuevas funciones que con anterioridad no teníamos y es por eso que quería compartirles un poquito de cómo hacerla, cómo sacarle el máximo provecho, porque si estás creando contenido creo que esto te puede ayudar mucho. Y bueno recuerda dejarme un like y suscribirte aquí abajito para que no te pierdas todo el contenido nuevo que estaré subiendo por aquí y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo.